Música Vinimos en esta ocasión a Betín y Herrajes al 19 de mayo 681 Vamos a estar hablando con Miguel que nos cuenta y nos muestra las diferentes alternativas en cuanto a seguridad Y para ello nos cuenta y nos muestra también las diferentes cajas de seguridad y cerrojos para todas las opciones Bueno, en esta nota vamos a ver distintos tipos de cerraduras Como cerraduras secundarias o una cerradura también que se va a ver en la nota Que es una cerradura digital y cerraduras que también cerrando un solo tambor cierra en tres partes diferentes Tanto para puerta de chapa, puerta de aluminio o puerta de madera Las cerraduras vienen con su llave y aparte pueden ser, bueno vienen en colores niquelados o bronce O también puede haber cerraduras multipunto que en la nota lo vamos a mostrar Bien, arrancamos con las que vos bien nombrabas de tipo manual El pasador, que es un pasador con llave larga que se lo conoce habitualmente Es un pasador que se pone como una segunda cerradura Que no hay que esforzar la puerta ni hay que embutirlo, va todo exterior Pero tiene la particularidad de que cuando la persona se retira de su casa o negocio Puede cerrarse del lado de afuera También hay cerraduras tipo multipunto que actúan del lado de adentro como un pasador normal Pero tiene un tambor multipunto para también accionarlo del lado exterior Y en eso también tenemos una cerradura multipunto que está hermanada con dos cerrojos Que al cerrar la cerradura principal cierran los dos cerrojos de arriba O sea que son tanto para puerta de aluminio o las famosas puertas blindadas O puertas de maderas comunes Siempre le brinda una doble seguridad y se anda con un... Es mucho más fácil porque anda con una llave sola Una ventaja muy particular Exactamente, y por último tenemos cerraduras digitales Que es una cerradura que trabaja o bien con la aplicación del dedo para abrirlas O bien con un sistema de tarjeta Trabaja con una batería, se acciona siempre del lado de afuera Una vez que se cerró, se trabó, pero se puede abrir del lado de adentro Y son una incorporación nueva a este negocio Pensado para diferentes oficinas comerciales, por ejemplo Exactamente, puede ser para diferentes oficinas O también puede ser los bancos usan muchos de esos lugares Para sectores que no permiten entrar a todo el personal Es otra opción, entonces tenemos diferentes formas de asegurar nuestra casa Exactamente, son distintas formas que se va asegurando la casa Y son muy fáciles de colocar Salvo la cerradura, la última que hablamos Que bueno, ya tiene que ir una persona a colocarla O un electricista o un cerrajero ¿Ustedes cuentan con personal capacitado para el tipo de asesoramiento? Sí, nosotros acá a la persona o al cliente que viene Le asesoramos cuál puede ser la mejor cerradura que puede ir para esa puerta También tiene que ver la puerta que tiene la persona Porque, o sea, puertas que sean muy estándar Por ahí hay cerraduras que no se adaptan Pero todo se puede, si no tendremos otra variante en cerradura ¿Dijimos entonces el material de aluminio? Las puertas pueden ser de madera, aluminio, chapa O PVC, que se está usando mucho también Bien, bueno y también hablando de seguridad Tenemos la novedad de las cajas de seguridad Claro, tenemos también una nueva incorporación Son las cajas digitales Que pueden ser con teclado o bien con el apoyo del dedo digital Esa es la ventaja que tienen estas cajas Que vienen tanto con llave Como aplicando un sistema Que después se le otorga al cliente Cómo se acciona la caja Se puede apoyar uno de los dedos Y automáticamente se abre Después tenemos la tradicional caja con llave Y la tradicional caja con teclado Que son las tres cajas Después también hay una caja Que está disimulada en un enchufe Que es una caja que va colocada en el piso O en el zócalo Que parece que tuviera un enchufe de corriente Pero adentro tiene una caja de seguridad Eso está bárbaro Eso está muy bueno Se puede colocar tanto en aberturas Cerca de un disimular como una lámpara O poner alguna farola Y es la caja de seguridad que está enchufada También se le puede agregar corriente Pero en todos sentidos son cajas Que pueden ir embutidas O aplicadas Bien, vemos diferentes tamaños Hay diferentes tamaños Según lo que necesite el cliente Puede haber Para guardar dinero Para guardar papeles Escritura Objetos Objetos Lo que uno quiera Las cajas de tamaño de enchufes Son unas cajas más chicas Que normalmente se guarda el dinero De todos los días O por ahí cuando uno se va O eso Pero son cajas muy disimuladas Que a su vez La tapa Que después se va a ver Se puede cambiar totalmente La tapa de la luz Que le llamamos nosotros Y puede ponerla Que tiene todo en su casa Para que queden todas iguales Si tenemos una caja Que tiene solo la parte de la llave ¿Le podemos incluir el sistema digitalizado? No Lo que es llave Es con llave Lo que es digital Viene digital Con tecla Y después viene digital Con dedos O esa si puede ser Con llave Y digital Bien Seguimos hablando De lo que es la seguridad Del hogar De la oficina del comercio Nos vamos un poco al exterior A la parte de portones ¿Qué nos ofrecen? Si O sea En la línea de portones También podemos hablar De la seguridad De un portón Corredizo Que se abre A control remoto Que tiene una distancia Más o menos Entre 10 o 20 metros Ese portón Viene incluido El motor 3 metros De cremallera Y dos controles remoto También es un portón Que si en caso De que se corte la luz Se puede abrir Manualmente A su vez El portón Tiene una llave Para abrirlo manualmente Puede ser En tanto en corredizo Se puede hacer Elevadizo O batiente Eso va Según el peso Del portón Y Hay para distintos Pesos de portón Desde 350 kilos A 800 kilos Lo que siguen los portones También lo que podemos Suministrarle al cliente Son No el portón en sí Sino Las ruedas Los estabilizadores Para que el cliente Se vaya Con el motor Y con El sistema Para ya Dejarlo listo Para hacerlo Los controles Pueden sumarse Más controles remotos Si son más familiares O se puede agregar Más barra de cremallera Porque capaz que el portón En vez de ser de 3 metros Es de 5 metros Te iba a preguntar Justamente de las medidas Se agrega Dos barras cremallera más Se vende aparte O dos controles remotos más Eso el cliente Es lo que necesita Se le otorga Distintas opciones Ya que los controles Se hermanan directamente Con el portón O sea Cada control Se ajusta Y se hermana Con el portón Que está También por eso Aclaraba Que también vendemos Las ruedas Según el peso Del portón Los estabilizadores Y hay gente Que por ahí También quiere poner Una cerradura Para portón Correízo También le vendemos La cerradura También se puede anexar Al mismo portón Al mismo portón Normalmente No se le pone Cerradura Porque ya Una vez que trabó El portón No se mueve Pero hay gente Que por ahí Quiere tener Una seguridad más Y le agrego Una cerradura Correízo Que nosotros También se la vendemos Bueno ¿Dónde se puede acercar La gente Para asesorarse Para ver los productos? Bueno Nosotros estamos De lunes a viernes Todos los días De 8.30 a 12.30 Y por la tarde Estamos de 15.30 A 19.30 Y los sábados Estamos de 8.30 A 13.00 Estamos trabajando Con Visa Y COPE Plus En 3 pagos Y COPE Plus Hasta 6 pagos Miguel, muchas gracias No, gracias a ustedes Por venir Betín y Arrajes Accesorios para muebles Placares Cocinas Bajo mesadas Baños Y la calidad En seguridad Betín y Arrajes 19 de mayo 681 Y la calidad Betín y Arrajes Accesorios para muebles Accesorios para muebles Accesorios para muebles Accesorios para muebles Gracias.